Andalera Con campanas y sus sirenas Allá vienen los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Gatimba Se ha formado la corredera En el barrio La Gatimba Se ha formado la corredera Allá vienen los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Allá vienen los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula Se cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Ay, que el cuarto de Tula Oye, le cogió candela Porque ella no puso atención Y después dejó la vela encendida El cuarto de Tula Me cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela Ella no hizo caso Y no me prestó atención Y se le quemó la sala La cocina y el corcho El cuarto de Tula Me cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela